Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otra nueva aventura más con Huastequitos Team. Hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Coatenagua, que pertenece al municipio de Huautla Hidalgo. Estamos aquí en busca de una cascada muy famosa de esta comunidad. Y acompáñenos a conocerla amigos. Bueno amigos, antes de empezar el recorrido, nos encontramos con un árbol de jovo. Este jovo se ve cada año, muy saboreado aquí en la Huasteca. Se prepara una deliciosa agüita. Están agrias. Es lo que podemos encontrar aquí en la Huasteca. Bueno amigos, nos encontramos aquí a pie del cerro. A un costado tenemos la cascada. En un rato vamos a estar ahí abajo. Aquí estamos a pie del cerro. Aquí es mejor conocido como el mirador. También vemos una tirolesa. Esta es la primera. Tenemos otra que no se ve. Solo se podrá ver de ahí abajo. Y nos tenemos que dar la vuelta para ver la cascada. De qué lado. Tenemos que a mi compañero Tacho. Ya este está abriendo el camino. No, no agarres, no agarres. No, no agarres. No, no agarres. Es ortiga esa cosa. Espérate, espérate. Pico. No, estamos abriendo brecha y me pico la ortiga. Mira, eso que está ahí. ¿Ese es ortiga? Ah, sí. ¿Ese? Ese es ortiga. Ten cuidado. Esa abriendo. Sí, ya conoce la ortiga. María Juana. No, eso no lo toquen, ¿eh? Porque tiene pelitos y pica. Y se quedan incrustados. Sí, sí. ¿Por qué tiempo? ¿Te pica mucho? ¿Te duele mucho? Sí, mira, aquí se incrustaron. Y se procura tocarlo, pero todo se va a tener un buen dolor de comenzar. Ya acá. Ya, bueno. Ya que se encontramos la entradienda acá. Bueno, aquí sigue el camino, pero como siempre, nunca traemos ni machete, ni sogas, ni nada. Al ahí se va siempre nos lo aventamos así. Por eso acá el amigo Cruz sufrió un accidente, agarró una planta que se llama ortiga. Aquí la conocemos como ortiga. Sí, es una planta que tiene unos pelitos y que se incrustan en las manos y da bastante comezón o duele. Sí, chica su mano. No, allá por ahí hay la mano de Cruz. Y ya está temblando. Sí, duele. Bueno, amigos, siempre hay que tener cuidado con este, con estos tipos de caminos porque nosotros nos encontramos con esto que está así derrubado y como podemos ver, se ve que se cayó el árbol. Este árbol como rojo o naranja, miren. Ese árbol se llama este. Árbol de Chaca, ¿no? Ajá, Chaca. Es que miren, amigos, tengan cuidado. Con cuidado ya, hay más ortiga en aquí. No, porque este, a pesar de que se ve bastante resistente, sigue siendo más frágil que las piedras y que la tierra. Entonces, quiero pesar con cuidado, pero... Bueno, amigos, ya llegamos a la cascada y como vemos, hasta en los lugares más escondidos. Vamos a la Carmen. Aquí nuestro amigo, un buen amigo, o sea, pues Daniel le demostró su amor y se inmortalizó la fecha, miren, 31 de 05 del 2015. ¿Quién sabe si todavía la ama? Ya estamos a 2020. A lo mejor ya éstas se casaron. Que la ame, quién sabe, ¿verdad? Vamos a descansar un poco, porque ya el camino así estuvo bastante complicado, pero ya vamos a llegar, pero si quiero que vean, miren. Como es, como si estuviera formándose una cueva. Claro, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!